La fuerza de las Venusianas, Venusianas que habitamos el planeta Tierra, si quisiéramos terminar con los marcianos, si quisiéramos, lo haríamos en unos cuantos minutos, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos? 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 Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfrútenme, cinco minutos. ¿Cuántos? Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón, ¿cuántos? Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. Más o menos eso es lo que nos queda en este reventón, así que disfruta en este reventón. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pito! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!